Hola que tal, el día de hoy vamos a ver 8 meses de ahorro del garrafón Para poner el garrafón ahí, lo tuve que bajar, lo saque de, ya ahora su escondite Porque no lo puedo tener a la vista Han sido 8 meses muy pesados de ahorrar Lógicamente se ve que va ahí, no va ahí por el aire que hay entre los billetes Pero se va a llenar de billetes en un momento y va a estar atascado de billetes Pero va a tener mucho espacio para meter monedas No sé si en ese momento sigan metiendo monedas porque en realidad Le estoy metiendo billetes buenos y de alta, de una alta denominación Por ejemplo, un ejemplo simple es Billetes de 200 ahí, billetes de 100 acá A ver, vamos a darle vuelta, ahí hay uno de 100 200, 100 Ah, creo que son los mismos Pero si vamos dando vuelta Vamos, 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 ahí 500 pesos Que ya se están tapando 500 pesos, 500 pesos Son dos billetes distintos de 500 pesos Entonces, ya hay varios billetes de 500 pesos Ya hay varios billetes de 100 pesos De 200 pesos Mi voz está afónica Ven, si ven ahí hay un billete de 200 De 100 y otro de 100 juntos Eh, pues 100 pesos abajo No sé, o sea, yo siento que Vale la pena Juntarles todos los billetes Pero Pero, 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 pero No has perdido tanto espacio en las monedas de peso Si hay monedas de peso, hay un chingo Bueno, hay pesitos Hay monedas de 10 Hay un chingo No hay tantas monedas de 10 Les digo que esta vez Eh, el, el Dinero mexicano Se comporta diferente Porque En el primer reto del garrafón Lo que más había Y abundaba en México Eran monedas de 10 Y estaban Estaban hasta 200 pesos En monedas de 10 En puro cambio Y ahora Abundan los billetes de 20 No sé si por la inflación O por qué Y cuando es cambio menor Pues billetes En monedas de peso No sé 500 Eh Los de mil Pues va a ser difícil Encontrarlos Nomás hay 3 3 3 billetes de mil Pero Como les decía Pues el reto del garrafón Lleva 8 meses Ya ¿Cuánto dinero tendrá? Pues tiene bastante Eh Hay dinero que Que le falta Por echar Hay dinero Que todavía No No le he hecho Llevo Un mes entero Sin cobrar dinero De mi trabajo Y ese mes entero A lo mejor Le dono al garrafón No le dono Pues Lo ahorro Una Una parte Vamos a A iniciar también Un proyecto En un canal Que se va a llamar Mi troca Pudo haber sido Pudo haber sido No sé 60 mil No bueno No sé Son 30 Son 3 mil pesos No sé cuántos billetes De 20 sean Bueno ahorita no voy a hacer cuentas O 30 billetes de 100 pesos Pudieron haber sido O 15 billetes de 200 pesos Pero Ahí va el garrafón Va el garrafón Subiendo 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 Y ojalá Y si llegue a llenar Pronto Van a ser testigos De cómo Intento cambiar mi vida Con este garrafón Con Dinero que pueda ahorrar Y con bienes Que pueda tener Como esta pulsera Que a lo mejor Se vende Y pues Pues voy a intentarlo Voy a intentar Sacar dinero De todos lados De todos Todos lados Si te gustó el video Dale like Comenta Y suscríbete Gracias